Hola mi amigo artista. Hoy estoy dibujando un ángel tan lindo. Para dibujarlo necesitarás varios lápices sencillos de diferente dureza y una goma de borrar. Puedes descargar la foto de referencia desde el enlace de la descripción. Mire también en la esquina superior derecha. Simplemente dibuja este boceto conmigo y disfruta de la hermosa música. Gracias por ver el video. 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 y, 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 con el gran espacio de la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.